Gracias a los estudios televidentes diable como habla el canal informativo a esta hora la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas ha detenido a dos personas en el departamento de Santa Bárbara, supuestamente extorsionadores y miembros de la MS-13. Converso con la portavoz que nos da más detalles sobre estas dos capturas en las últimas horas. Buenas tardes. Buenas tardes Ernesto, efectivamente la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas continúa con esta fuerte operatividad en el Valle de Sula y así como usted lo mencionaba, en Concepción del Norte, en el departamento de Santa Bárbara han sido capturados dos miembros activos de la organización criminal Mara MS-13, quien según la información de los agentes exigían fuertes sumas de dinero a comerciantes y transportistas en esa zona como pagos de extorsión. Son identificados como Elías Ezequiel Torres Paredes, alias El Homi, quien tiene dos años de ser parte de esta organización criminal y junto a él ha sido capturado Juan José Torres Paredes, alias El Bachín. A estas personas se les decomisó dinero en efectivo producto de esta actividad delictiva y un teléfono celular. ¿Estas personas extorsionaban en ese sector de Santa Bárbara en Concepción del Norte? Así es, la información detallada de los agentes de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas revela que estas dos personas exigían sumas de dinero en Concepción del Norte y precisamente en el Departamento de Santa Bárbara a transportistas y comerciantes exigiendo esto como pago de la extorsión. Cabe mencionar, Ernesto, que en los meses que va este 2020, la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas en el Valle de Sula le ha dado captura a 125 personas, miembros de Maras y Pandillas y de organizaciones delictivas. De estos, 85 han sido identificados como miembros de la organización criminal Mara MS-13. ¿Si me reiché los nombres de los dos? Son identificados como Elías Ezequiel Torres Paredes, alias El Jomi, y Juan José Torres Paredes, alias El Bachino. Bueno, muchas gracias a la portavoz de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas con la detención, la captura de estas dos personas Concepción del Norte, Departamento de Santa Bárbara, 125 personas han sido capturadas en lo que va del año 2020 por la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas y solamente en el Valle de Sula en el presente año. Con el niño en cámaras, presencia informativa y noticiosa en los estudios a esta hora de la tarde.